La cuestión de confianza. Cinco cosas que debemos saber. Contra todo lo que puede parecer, la cuestión de confianza no es un tema o una institución coyuntural que se da cada cierto tiempo cuando se producen encrispamientos políticos, enfrentamientos, nudos entre el ejecutivo y el legislativo. No, es una de aquellas instituciones que está ínsita dentro del balancing, dentro del control entre los poderes del Estado. Nos dejan la pregunta en el canal y nosotros respondemos cinco cosas que se deben saber sobre la cuestión de confianza. La primera de ellas, que es una institución de origen europeo. Su nacimiento se da en los sistemas parlamentarios. En segundo lugar, como ya se deslizó hace unos instantes, forma parte del principio del balance entre poderes porque va a establecer una suerte de contrapeso, una suerte de equilibrio a la potestad congresal de poder censurar ministros. Tercero, va a llegar al constitucionalismo peruano a través de la constitución de 1933, la constitución sánchez-cerrista, la antepenúltima, la anterior a la del 79 y a la actual, la de 1993. Cuarto, la cuestión de confianza se define como la manifestación formal, por escrito, con notificación y de manera pública, del gabinete de su propósito de dimitir si es que la representación nacional no aprueba lo que el gobierno ha propuesto como finalidad política concreta, siempre que sean materias propias de la competencia del poder ejecutivo. Y quinto, la doctrina reconoce dos tipos de cuestión de confianza. Una cuestión de confianza obligatoria y otra facultativa. La obligatoria es aquella que la constitución señala que nombrado un gabinete debe de solicitar la cuestión de confianza al Congreso. Es de una manera inexorable. Y la segunda, la facultativa, es aquella según la cual puede ser de manera particular, ministerial, es decir, pide una cuestión de confianza para su sector. Si el Congreso la deniega, el ministro debe dimitir. Y la otra, también facultativa, pero ya de todo el gabinete, sobre la política del gobierno. Si esta es denegada, se produce la crisis de todo el gabinete. Y si esto se da dos veces, entonces el presidente de la república queda facultado para poder disolver el Congreso. Como se ve, son mecanismos que se han creado para poder establecer el balancing, el equilibrio que debe de haber porque la separación de poderes no siempre es exacta. Y entonces, a partir de allí, es que surgen estas instituciones dentro del derecho constitucional. Aguardamos haber esclarecido la inquietud. No olvides suscribirse, no olvides compartir, no olvides difundir. Muchísimas gracias por su tiempo. Permiso.